Bienvenidos, amigos de La Patilla, a su espacio informativo. En esta ocasión contaremos con el preso político que estuvo recluido en el SEBIN, John Hueco Echea, fundador del movimiento estudiantil y político. John, ¿cómo estás? Un placer. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes. Muy contento de estar en La Patilla. John, acabas de salir del helicoide, una de las peores cárceles del país. Eres un preso político, todos sabemos las razones por qué estuviste. Sé que tienes medidas cautelares, pero quiero saber en qué te cambió el helicoide y cuál fue tu peor experiencia en ese lugar. Bueno, primero muchas gracias por tu invitación y gracias a todos los que nos siguen. El helicoide es muy duro porque es una cárcel que no está hecha para ser cárcel. Bueno, entonces es un pasillo muy largo con celdas, casi todas ellas sin ventanas, de las que no se puede salir. O sea, en una cárcel normal la gente durante el día va a una cancha o a un salón de usos múltiples y en el helicoide estás encerrado en una celda todo el día. No ves la luz del sol, ¿no? Y, bueno, hay un hacinamiento importante como hay también en casi todas las cárceles de Venezuela. Sin embargo, las condiciones físicas, bueno, yo llegué a compartir baño con 400 personas, imagínate, pero sin embargo las condiciones físicas no son lo más importante. Lo más duro que a uno le toca como preso es ver a los niños, a los hijos de uno, entrar a una cárcel, pasar por toda esa experiencia con tipos armados, con, bueno, todo el mundo, todas las celdas, ¿no? Verles las caritas, ¿no? Y sobre todo cuando se van, yo tengo una imagen que creo que nunca se me va a olvidar, de mis hijos yéndose por el pasillo al helicoide con las espalditas y todos chiquitos yendo, moviéndose por ese mundo tan destructivo y tan lleno de odio, ¿no? Yo creo que lo más difícil sin duda es la familia, lo más difícil es el pensar, como yo no sabía cuándo iba a salir, porque yo no tenía, yo tenía ya una orden de libertad, yo no tengo una sentencia, no tengo juicio, no tengo acusación. Para mí era muy difícil saber cuándo iba a salir. Yo no podía decirme, yo voy a estar ahí tres años, yo voy a estar ahí dos años. Muy difícil. Ese pensar que iba a perder la infancia de mis niños, que iba a perder mi familia, eso fue realmente lo más duro del helicoide. ¿Eso fue lo que te llevó a negociar tu salida? No, la salida, yo creo que todos los presos políticos tenemos que negociar la salida y sobre todo los políticos que no estamos presos tenemos que negociar la salida de los presos hoy. Porque los presos políticos han sido utilizados como bandera, como mártires, como herramientas para campañas publicitarias. Pero yo no creo que los presos políticos sean eso. Para mí los presos políticos son seres humanos, esos seres humanos tienen familia, son chamos que tienen 20, 30 años, algunos con hijos, chamos que no saben cómo mantener a esos hijos porque tienen presos dos o tres años. Y esa gente yo no la quiero para mártires, yo la quiero fuera del helicoide, yo la quiero fuera de las cárceles venezolanas, los quiero con su familia y que todos puedan volver a sus casas a abrazar a sus hijos. Y para eso hay que hablar con el gobierno, porque el gobierno es el que los tiene presos. Entonces como en cualquier situación de esta naturaleza es obligatorio hablar con el gobierno y es una obligación moral, ética de la oposición venezolana sentarse a cuadrar con el gobierno la libertad de los presos políticos. John, muchos familiares de los presos políticos han dicho que la oposición usa a los detenidos, a sus familiares, como fichas de negociación y que a la oposición le conviene que haya presos políticos tanto como al chavismo, como al gobierno, por así decirlo. Tú que eres político y que eres preso político, ¿qué opinas de esto? ¿Qué le respondes a ello? Mira, yo no creo que a nadie le convenga que haya presos políticos en Venezuela, ni siquiera el gobierno, fíjate lo que te digo. Yo creo que el gobierno se ha pisado el pantalón al meter presos políticos porque hoy está bloqueado, hoy está aislado, hoy está cuestionado internacional y nacionalmente precisamente por acciones de represión como esa. Lo cierto es que uno cuando está preso se da cuenta de que una cosa es el apoyo de la boca para afuera y otra cosa es el apoyo real y eso es lo que no hay en exceso a los presos políticos. Por ejemplo, eso, ¿no? O sea, el CNE es bueno para ir a lanzarse a candidatos o el presidente es bueno para ir a una mesa de diálogo o lo que sea, ¿no? Pero, ah, pero para sentarse a sacar presos políticos, no. Entonces, la sociedad es muy dura con los presos políticos. Muy dura. Porque, ah, bueno, los presos que aguanten. ¿Cómo que aguanten? Si esa gente que está injustamente, si esa gente que tiene familia, esa gente que tiene hijos. La obligación, repito, moral, ética de la oposición venezolana y de los venezolanos es sacar a los presos políticos de la cárcel. Porque si no se hace la falta de solidaridad, ¿qué ocurre? La gente se va. La gente se va. Los políticos se van. Apenas tienen un problema. ¿Por qué? Porque saben que no va a haber solidaridad, porque saben que se van a caer ahí pegados. Nosotros tenemos la obligación de sacarlos a ellos de la cárcel y a todos los familiares de presos políticos que nos estén viendo, que sepan que yo no estoy aquí para hacer publicidad con ustedes, que yo no estoy aquí para ganar votos con ustedes, que yo estoy aquí para ayudarlos a que salgan de ahí. Porque hace dos semanas yo estaba en esa misma situación. John, ¿apoyas el diálogo que se va a dar este mes de noviembre? Mira, es muy difícil hablar del diálogo de la oposición y el gobierno, porque en los términos en los que ha estado planteado, ha fracasado sistemáticamente. Entonces, yo no puedo sino ser escéptico de esta forma de plantear el diálogo. Ahora, Venezuela necesita un diálogo, sin duda alguna. Venezuela necesita una salida negociada a la situación que estamos viviendo, sin duda alguna. Tiene que haber una transición negociada, democrática, con participación de la comunidad internacional, hacia la democracia, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque la otra opción ni siquiera está en el tablero. Si nosotros no negociamos una salida democrática para Venezuela, es porque en el fondo, si no es negociado, uno piensa que es por la fuerza. Y por la fuerza te voy a decir lo que ha pasado en los últimos 20 años de la historia de la humanidad. Afganistán, Siria, Irak, Irán, y luego las sanciones económicas de Irán, de Norcorea y de Cuba. Ninguno de esos países, ni uno solo, está mejor hoy que hace 20 años. Entonces, es muy fácil impulsar a la sociedad hacia la confrontación. Es muy fácil impulsar a la sociedad hacia un bloqueo político del que no se puede salir. Y yo creo que en los últimos meses se ha impulsado a la sociedad hacia un bloqueo político que no ha traído resultados y del cual no vamos a poder salir. Entonces, no es lo que la gente quiere oír, pero un político tiene que estar dispuesto a decir la verdad y no solo lo que la gente quiere oír. Nosotros necesitamos una solución negociada hacia la democracia. Porque no los vamos a aniquilar, el chavismo no va a desaparecer, ni nosotros tampoco vamos a desaparecer. Aquí tenemos que aprender a convivir. Si no es eso, este país se fregó. Y hay muchas personas que no estamos dispuestos a irnos, y hay muchas personas que preferimos estar aquí tratando de buscar esa solución que estar en otras partes del mundo pujando para un bloqueo que no nos va a llevar a ninguna parte. Te va a aclarar algo. Cuando dices convivir, ¿hablas de convivir con el gobierno o con los aspectos de lo que se dice? Convivir entre los venezolanos. Y convivir democráticamente. Porque es que cuando nosotros seamos gobierno en Venezuela, lo que hoy son gobiernos serán oposición. Y tendrán dinero, porque tendrán empresarios que los van a representar. Tendrán miembros de la Fuerza Armada con ellos. Tendrán escaños en la Asamblea Nacional. Tendrán gobernaciones. Tendrán alcaldías. Es decir, nosotros, esto no es borrón y cuenta nueva. Porque las sociedades nunca hacen borrón y cuenta nueva. Cuando cayó el chavismo, aquí había unos gobernadores adecos, unos diputados adecos, etcétera, y el chavismo intentó por todos los medios destruir a esa parte de la sociedad. A nosotros vamos a hacer lo mismo. Es decir, yo salí del helicoide y entonces ahora voy a meter en el helicoide en la misma celda en la que yo estaba a los tipos que hoy están mandando para que dentro de 20 años me vuelvan a meter a mí. Mira, si algo nosotros tenemos que haber aprendido de esta situación es que la forma de hacer política de desconocimiento al otro es algo que seguro va a fallar. Seguro. El fracaso de Venezuela es seguro como nosotros no encontremos una vía para dirimir las controversias que hay en la sociedad venezolana a través de la vía electoral, de la vía pacífica, de la vía democrática, de la libertad de expresión, de la separación de poderes públicos, del respeto a esos representantes del poder público, no como hoy que Freddy Guevara, siendo vicepresidente de la Asamblea Nacional, está encerrado como si fuese un prófugo en la embajada de Chile. Entonces, yo creo que es el momento en que nosotros como venezolanos nos paramos a pensar, mira, tenemos 6 de cada 10 venezolanos hoy no van a cenar porque no tienen plata para comer 3 veces al día. Tenemos a la gente muriéndose en los hospitales y sufriendo en los hospitales dolores porque no hay medicina. Tenemos a una disnutrición infantil que no se había visto. Votaron a una ministra de salud por decir que la mortalidad infantil ha retrocedido como hace 50 años, a cifras de hace 50 años. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Vamos a apuntar a un default. O sea que nosotros pensamos que la miseria va a traer la democracia, nosotros pensamos que bloqueando al país se va a traer la democracia. Nosotros estamos caminando a una calle ciega y si la oposición no conecta con el venezolano, no conecta con el hambre del venezolano, no conecta con la frustración del venezolano, no se mantiene unida, no dejamos las peleas aparte, etcétera, nos van a ganar. Y nos van a ganar sin trampa. Porque si nosotros en febrero vamos a unas elecciones presidenciales separados como estamos hoy, el chavismo gana. Es momento de tomar responsabilidad y dejar de poner en el otro las responsabilidades que uno tiene. La enorme mayoría de este país quiere que salga maduro, pero la verdad es que la enorme mayoría del país no está conectando con nuestro discurso político porque el problema de Venezuela es económico, el problema de Venezuela es el hambre, el problema de Venezuela es que los sueldos no alcanzan, el problema de Venezuela es que la inflación es brutal y en ese sentido nosotros tenemos que conectar con esa Venezuela. Muchas gracias John por estar aquí, siempre es un placer tenerte y qué bueno que estás en libertad y estoy muy segura que vamos a seguir luchando por Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias amigos de La Patilla por sintonizarnos. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba, la, Piso Patilla. También nos pueden visitar por nuestra página web www.lapatilla.com Que les llevó esta entrevista, Daniela Méndez y atrás de las cámaras trabajaron Eduardo Ríos, Estefani Carvajal, Juan Peraza y en las redes sociales Sonjera Martínez. Muchas gracias por sintonizarnos. ¡Gracias!